Disculpa, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuándo tocan? Tú eres el cantante este, el de... No, no. ¡Ah, no! ¡Eres John Harriman! ¡El de la serie de vampiros! ¿No? No, no. Messi, basquetbolista. ¿No? ¡Ay! ¿Pan blanco bimbo con actileche? Es el mismo que le compro a mi hijo. Él también necesita crecer. ¡Guau! ¿A qué te dedicas? No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Lo que importa es que sepa qué hace grande a tu hijo. Nuevo pan blanco bimbo. Ahora, con actileche. sacrifices de dinero vamos a visitar la semana. ¿Pan blanco? No importa que no sepa quién es lat. ¿Pan blanco bimbo cuando lo intento? Vuelo. Si, igualmente. ¡Acaso, agrítame un cop, c etcetera! Si no sepa ahí vamos a tener que ir. Es la que va bajar. ¡Maxo, ajá, Хотя voy a negar las listes a mi fil, So hemos podido enveyard. Así no para Bolsonaro, vamos a ir al 사람 a todos,